Música 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 Lo primero, agradecer hoy aquí vuestra presencia y sobre todo a Juanjo, su cercanía y predisposición siempre conmigo a la hora de organizar este acto. Estamos encantados de que podáis pasar hoy aquí esta jornada y como no os podéis llevar un poquito de nuestra tierra y habéis estado allí en el castillo, habéis parado un ratito, pues bueno, os regalamos esto para que tengáis el castillo de Chipiona presente siempre y a Chipiona como pueblo hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y nosotros como no podía ser menos en este primer festival el poder colaborar con Chipiona, pues también nos hemos traído un detalle que nos podemos llevar a todos los sitios donde vamos para que quede como recuerdo de nuestro pasado. Gracias por este festival, por este segundo festival que empezará a partir de mañana. Bueno, tengo que recorrer todavía todo el imperio, o sea que tengo que ir a ser muy breve, ¿vale? Llevamos 2.000 años desde que llegaron los romanos que construyeron la primera torre de señalización marítima hacia la Bésica, hacia Santifonce, Itálica, porque allí estaba el lago Ligustino. Puede ser la primera torre de Caipiones, se mostró aquí. Hicieron los corrales de pesca y estuvieron 2.000 años. Bueno, pues nos hemos acordado ahora de que somos romanos y por eso hemos hecho el primer festival romano. Estáis invitadísimos e invitadísimas todos los años que vienen, hasta que tengamos una M con un palito que son más de un millón de veces romanos, para que vengáis a Chipiona a disfrutar con nosotros estos festivales romanos del futuro. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y vuestra participación. Y a nuestro amigo Antonio, que lleva 20 años detrás de este acto, le vamos a dar un aplauso. Esta idea entra en mi cabeza cuando conocí a Antonio. Antonio decía, con lo carnavalera que es Chipión, con lo que le gusta es disfrutar, que esto no son disfrutar, son recreaciones. Vamos a hacer esa aclaración. Aquí vendría estupendamente una visita de la centuria romana y ahí empieza. Hace 11 o 12 años. Luego, en esta idea la hemos arropado con lo que es la semana y el festival, que tengo que decir que ha sido todo un éxito desde el lunes hasta hoy. Ha salido muy bien, ha respondido a la gente muy bien y yo estoy encantada y súper contenta. Así que muchísimas gracias por esta idea. Tengo consejos. Le vamos a dar un aplauso muy fuerte a la banda de música de la centuria romana que ha ensayado esos temas especialmente para este evento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!